Te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que esa beba está jugando de mi bomba, me prueba de mi puta para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto a ti te cabe.